...y a la niñez. Garantizar la salud y legislar para asegurar la protección de todos los derechos de niñas, mujeres y adolescentes es una tarea prioritaria para el Poder Legislativo de Chiapas. Para tal efecto, dicho evento de carácter informativo contribuye y da visibilidad a un tema que es prioritario como la gestión y la salud menstrual en las mujeres. Daremos inicio saludando a las personalidades que integran el presidio. Diputada Floralma Gómez Santis, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez en el Congreso del Estado. Así también agradecemos la presencia de la contadora María Mandiola Totórica Buena, secretaria de Igualdad de Género del Estado de Chiapas. Bienvenida. De igual manera agradecemos la presencia de la doctora Yulet Guadalupe López Sánchez, coordinadora del programa de salud sexual y reproductiva del adolescente en la Secretaría de Salud. Asimismo agradecemos la presencia de la licenciada Isabel Velasco Luna, jefa de la unidad de UNICEF en Chiapas. Bienvenida. Asimismo agradecemos la presencia de la ingeniera Viridiana Zamora, oficial nacional de agua, saneamiento e higiene en UNICEF México. También agradecemos la presencia de la licenciada Anaí Rodríguez, vocera de Menstruación Digna México. De igual manera agradecemos la presencia de la licenciada Abril Paez Rosano, directora de Operaciones Humanitarias de Cadena Internacional. Finalmente agradecemos la presencia de María José Chacón Martínez e Iliana Mercedes López Velasco, integrantes de la red de Soris de la Segunda Generación de la Escuela de Liderazgo de Niñas y Adolescentes en Chiapas. Bienvenidas. Y de igual manera agradecemos la presencia de los invitados especiales. En esta ocasión también saludamos a las legisladoras Elizabeth Escobedo Morales. La diputada Karina Margarita del Río Centeno. E igualmente agradecemos la presencia de la diputada Carolina Azua Ramos. A continuación cedo la palabra a la licenciada Isabel Velasco Luna, jefa de la unidad de UNICEF en Chiapas, quien dirigirá el siguiente mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días, diputadas, secretarias, colegas de la mesa. Es un gusto compartir con ustedes. Bueno, el día de hoy quisiera iniciar haciendo una reflexión de por qué estamos aquí. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos hablando de la menstruación? ¿Por qué motivo nos reunimos a impulsar una reforma necesaria, ¿no?, en el Estado, en el país? ¿Y qué es lo que nos lleva a que dialoguemos sobre este tema? Esto es muy importante, entender por qué estamos aquí. Estamos hablando de un tema de igualdad de derechos. Estamos hablando de equidad en todos los servicios. Y las afectaciones que tenemos por el simple hecho de ser mujeres, la falta de acceso a algunos servicios. Y pues bueno, teniendo esto nosotros como UNICEF, trabajamos con los gobiernos precisamente para alcanzar esta igualdad de derechos entre hombres y mujeres, disminuir las brechas que precisamente conculcan estos derechos que violentan, que podamos acceder a cada uno de los beneficios que los hombres de manera más fácil y natural tienen. Las niñas, adolescentes, mujeres y personas menstruantes, somos personas que hemos ya vivido algunas situaciones de discriminación, desde que estamos en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, empezamos a naturalizar vivir con esto, a que se nos discrimine, se nos estigmatice por algo tan natural que es parte de nosotras, que es parte de nuestro cuerpo y que no debería ser así. Vivimos con tabús todavía, al hablar del tema, vivimos en una sociedad que casi criminaliza el hecho de que nosotras menstruemos y no se dan condiciones de igualdad para las mujeres, para las personas menstruantes y creo que ninguna niña ni ningún adolescente debería de pasar por esto. Tenemos que frenar ya, tenemos que hablar abiertamente de todos los factores que están impidiendo que las niñas, las adolescentes, inclusive las mujeres adultas, lleguen a la igualdad, lleguen a esta igualdad de derechos. No debemos permitir que se siga extendiendo esta idea de hablar en secreto, de hablar de la menstruación como un tema sucio, como un tema del que hay que avergonzarse. Creo que es algo de lo que debemos sentirnos orgullosas y hablar abiertamente, sin ninguna vergüenza, sin ninguna pena y sin que alguien se burle, sin que alguien se burle de nosotras. Por eso hoy estamos aquí hablando de estos derechos, más allá de hablar de la menstruación y del derecho a una gestión digna de la menstruación, estamos hablando de alcanzar la equidad y la igualdad entre todas y todos. El Estado mexicano tiene la obligación de disminuir estas brechas, tiene la obligación de atender todas las situaciones que ponen en situación de desventaja a las mujeres. En este caso, y como se va a presentar más adelante, nosotros junto con Menstruación Digna y UNICEF y un socio de E-City hicimos una encuesta que arroja datos muy interesantes sobre todas las afectaciones que tienen las niñas, las adolescentes al momento de gestionar su menstruación. Esto va desde la falta a los servicios educativos que generan pobreza, que generan círculos de violencia, que estemos en una brecha de desigualdad por nuestro periodo menstrual y que tengamos que faltar a la escuela porque no hay cómo gestionar la menstruación en las escuelas, porque también se ridiculiza, se sigue manejando este tema como un tema tabú, como un tema sucio y muchas niñas tienen estas afectaciones que van más allá de lo físico, llega a afectar psicológicamente. Entonces, creo que tenemos que poner un alto, creo que ya tenemos buenas prácticas en otros estados que han transitado las reformas legislativas y que han hecho justicia de una vez por todas de esto que hemos venido pasando todas, todas las personas menstruantes que seguro si por ahí le buscan tendrán algún recuerdo, tendrán alguna situación, habrán vivido algo, que te pone en una situación de desventaja. Creo que los factores, y como lo dice la Observación General 24 de la CEDAOLOS, el Estado debería disminuir estas brechas que privan a las mujeres de derechos con relación a los hombres, y estos son factores biológicos, socioeconómicos, psicosociales y también de acceso a la información, porque tenemos muy poca información, por ahí lo mencionarán en el estudio, hasta qué edad nos venimos enterando qué es la menstruación, cómo se gestiona la menstruación, y toda la desinformación que hay, no sólo nosotras como mujeres, sino también de los hombres, y que también tendrían que estar involucrados en este discurso, y tendrían que estar involucrados en entender, y dejar de burlarse, de ver a las mujeres como si este periodo de nuestra vida, donde vivimos la menstruación, sea un periodo que es sucio, que es como por lo general se maneja. Debemos de adoptar estas medidas que ya están en los tratados internacionales, que ya México ha ratificado, ya tenemos diferentes tratados y diversos tratados de derechos humanos que dignifican, que tienen que irse integrando en los marcos jurídicos de México, y no sólo en los marcos jurídicos, lo más importante, llevar, sacar de la letra, el marco jurídico es un primer paso, pero los cambios estructurales, los cambios presupuestales, económicos, de verdad disminuir estas brechas a nivel ya práctico, ese es el gran reto que tenemos. Entonces, creo que este foro va a ser de mucha ayuda, creo que es bueno que en el estado de Chiapas, que tiene una multiculturalidad tan importante, hablemos del tema, hablemos abiertamente como debe de ser, y logremos hacer cambios importantes en las normas, pero sobre todo en las prácticas, en la práctica desde las escuelas, desde los espacios donde se desarrollan las niñas, las adolescentes y las personas menstruantes. Pues bueno, yo doy la bienvenida, agradezco a la diputada Flor Alma por haber impulsado, por estar impulsando reformas tan importantes que buscan la equidad, la igualdad de derechos, y bueno, nosotros desde UNICEF trabajamos todos los días para que las niñas y las adolescentes tengamos y gocemos de los mismos derechos. Agradezco la invitación y a la secretaria también de Igualdad de Género y a todas las miembras de esta mesa, que sé que tienen un trabajo ya hecho, y no quito más tiempo para que ellas puedan hablar del trabajo tan importante que realizan. Gracias. Procederemos a la presentación de resultados de la encuesta nacional de menstruación UNICEF, Menstruación Digna, experiencia en otros estados, en la aprobación de la ley de menstruación digna. Previamente, a cederles la palabra, me permitiré leer breve semblanza curricular de ellas. Viridiana Zamora, ingeniera civil por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en optimación financiera por la misma casa de estudios. Su experiencia se ha centrado en el desarrollo e implementación de programas de agua, saneamiento e higiene en México, acumulando más de 10 años de trabajo continuo dentro del sector, colaborando con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONG World Vision y con Rotoplas. Actualmente se desempeña como oficial nacional de agua, saneamiento e higiene en UNICEF, en donde brinda asistencia técnica para el diseño, implementación y sostenibilidad de programas para la provisión de servicios CUASH, en escuelas y ante emergencias humanitarias, atendiendo también aspectos de gobernanza y generando alianzas con gobiernos, sector privado y sociedad civil. Anaí Rodríguez, licenciada en estudios internacionales por la Universidad de Guadalajara, maestra en estudios de género por la Universidad Complutense de Madrid, con beca de la Fundación Carolina. Cuenta con diplomados en cooperación internacional y estudios latinoamericanos. Ha desempeñado en organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y en la administración pública federal. También formó parte del primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. Forma parte de las 60 mujeres que mueven a México y actualmente es codirectora del Instituto de Estudios sobre Desigualdad y vocera de Menstruación Digna México. A quienes les cedo la palabra. Buen día a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este foro. Me emociona mucho que podamos tener la presencia de ustedes aquí para empezar a mover esta agenda con el apoyo de la diputada Flor Arma en el Estado de Chiapas. Yo voy a centrar mi presentación en este abordaje que se propone de la menstruación bajo un enfoque de salud y derechos humanos y cómo UNICEF está contribuyendo a esta agenda. La siguiente, por favor. Como sabemos, la menstruación es un proceso fisiológico humano que sigue estando cargado de tabús. Es un tema que se sigue cargando de significados culturales que afectan la construcción de género de niñas, mujeres, personas menstruantes y que por lo tanto se sigue abordando en secreto, como mencionaba Isabel, de una forma sucia y algo que no contribuye justamente al desarrollo de oportunidades para niñas y adolescentes. Este abordaje o esta construcción afecta la percepción que tienen las niñas, las adolescentes sobre sí mismas y sobre su sexo, qué roles se asignan al sexo femenino y también la forma en la que su entorno y las mismas comunidades responden a estas necesidades. Aunque en sí misma la menstruación no representa una desventaja natural, la forma en la que se aborda en la sociedad, en lo económico, en lo cultural, pues sí representa una disminución de oportunidades para niñas, adolescentes y personas que menstruan, tanto laborales, económicas, también representa un menor ejercicio de sus derechos, una menor autonomía corporal, económica y por lo tanto un menor poder de decisión. Esto significa que el problema que se tiene en torno a la menstruación es un constructo social e histórico y por lo tanto es posible revertirlo si cambiamos las condiciones en que niñas, adolescentes y personas que menstruan la viven. La siguiente, por favor. Entonces, en este sentido, la postura y las recomendaciones que tenemos desde diversos organismos de Naciones Unidas, de la sociedad civil, organizaciones activistas, es que los estados puedan comenzar a tomar acciones bajo este enfoque de salud con el objetivo de que las niñas, adolescentes y personas menstruantes puedan vivir de forma adecuada su menstruación y se proteja su salud y se combata la discriminación. En este sentido, en 2022, la Organización Mundial de la Salud recomendó reconocer, enmarcar y abordar la menstruación como un tema de salud y de derechos humanos. Entonces, para ello nos hace estas tres recomendaciones. En un primer momento nos invita a reconocer la menstruación como un tema de salud, no solo de higiene, con componentes, como mencionaba también Isabel, físicas, psicológicas y sociales y que esto pueda ser abordado a lo largo de todo el ciclo vital, desde la menarquia hasta la postmenopausia. También es importante reconocer que la salud menstrual significa que todas las personas que menstruamos podamos tener acceso en primer lugar a información y educación menstrual. También a productos de gestión necesarios, a servicios de agua, saneamiento e higiene y a prácticas seguras para la eliminación de los residuos. También a atención médica competente y empática de acuerdo a la cultura y al contexto propio en que se desarrollan las niñas y las adolescentes. y a participar plenamente en todas las esferas en las que se desarrollan, ya sea en la comunidad, en el trabajo, en la escuela. La siguiente, por favor. Ah, no, perdón, me faltó una. Y la tercera es que estas actividades puedan formar parte de los planes de trabajo y de los presupuestos, de las diferentes instituciones que tienen algún tipo de responsabilidad sobre este tema en los diferentes estados a nivel municipal, estatal, federal. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, en este sentido, desde UNICEF, las acciones de salud menstrual las enmarcamos como parte integral de nuestro programa de agua, saneamiento e higiene en las escuelas. Para ello, desde 2019, tenemos una alianza con ECT, como parte del programa La Higiene es Nuestro Derecho, en el cual buscamos erradicar diversos factores que detonan la salida prematura de niñas y niños de la escuela, enfocándonos específicamente en temas de agua, saneamiento e higiene, o WASH, por sus siglas en inglés, y también aspectos de gestión menstrual. Y todo esto lo fortalecemos con un componente de liderazgos adolescentes para promover relaciones más equitativas entre niños y niñas dentro del ámbito escolar. Parte de este esfuerzo es justamente la escuela de liderazgos, de las que son parte las chicas que nos acompañan el día de hoy. Como parte de nuestro programa de WASH en las escuelas, nos enfocamos en estos tres ejes. En un primer momento realizamos diagnósticos y estudios para saber cuál es la situación actual de estos servicios en las escuelas para generar evidencia que nos permita llegar a los tomadores de decisiones y a partir de eso motivar la coordinación intersectorial y realizar planes y estrategias que nos permitan eventualmente llegar a una cobertura universal de los servicios de agua, saneamiento e higiene en las escuelas. Y a la par apoyamos de manera técnica con tecnologías innovadoras, incidencia en políticas públicas, estrategias para el cambio de comportamiento. Como parte de estos esfuerzos, en 2019 realizamos un estudio sobre conocimientos, actitudes y prácticas en cuatro estados, incluyendo el estado de Chiapas y encontramos información muy importante. Aquí les presento dos cifras nada más. Encontramos, por ejemplo, que el 43% de las estudiantes prefieren quedarse en su casa durante su menstruación, ya que en las escuelas no cuentan con los insumos y la infraestructura adecuada para ello y que únicamente el 16% de las estudiantes tenían conocimientos precisos sobre la menstruación. Entonces nos encontramos con grandes retos, con la falta de información científica y clara para las estudiantes y por ello en 2020 desarrollamos dos manuales sobre salud y gestión menstrual enfocada tanto a personas facilitadoras como a estudiantes para proveerles una herramienta y que pudieran tener este acceso a información de base científica y también promover el acceso a información no solo para niñas, sino también para los niños. Entonces, estos manuales ahora mismo se encuentran en una revisión para fortalecer el componente de derechos de género y garantizar que sea una herramienta pertinente y también alineada a las necesidades de educación menstrual que se requieren en México. Para escalar estos esfuerzos de capacitación y de conocimiento, estamos también desarrollando un curso masivo en línea, el cual estamos desarrollando en conjunto con la Secretaría de Educación Pública. Estará listo a finales de este año y esperamos alcanzar a todos los docentes de educación básica a través del apoyo de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, también estamos trabajando en esta iniciativa. La siguiente, por favor. Como parte de estas herramientas también para acercar información a las estudiantes y personas menstruantes, desarrollamos en 2021 una aplicación que se llama Oki. En este link que después les compartiremos la pueden descargar. Y es una aplicación que fue co-creada por niñas y para niñas de entre 10 y 19 años. Y además de ayudarles a rastrear de forma dinámica y divertida su periodo, también les permite acceder a información que les sirve también a ellas para tener más seguridad, gestionar de mejor forma su menstruación y por lo tanto tener mejores oportunidades de desarrollo y educativas. Como parte de estos esfuerzos de agua, saneamiento e higiene en las escuelas, en agosto de 2022, aquí en el estado de Chiapas, desarrollamos un análisis de cuellos de botella para saber cuáles eran las principales limitantes que no nos estaban permitiendo alcanzar de manera efectiva la entrega de estos servicios en las escuelas. Ahora mismo estamos trabajando de manera intersectorial con diversas instituciones en el estado, la Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, el Instituto de Infraestructura Educativa, para generar estos planes que nos permitan atender las necesidades en las escuelas con un fuerte componente de gestión menstrual. Y recordemos que hoy estamos celebrando el Día Mundial del Agua y es importante reconocer el vínculo que tiene la disponibilidad de estos servicios en las escuelas y la posibilidad de tener una gestión menstrual adecuada. Ahorita leía una cifra al respecto del Día Mundial del Agua y encontramos, por ejemplo, que la matrícula escolar de niñas aumenta en un 15% si se cuenta con estos servicios en las escuelas. Entonces, por eso es que trabajamos este tema bajo esta agenda de WASH en las escuelas. Y finalmente, abordando y abriendo un poquito el preámbulo a la información que nos presentará Anaí, en 2022 también lanzamos esta primera encuesta nacional sobre gestión menstrual, en conjunto con ESIT y Menstruación Digna, en donde el objetivo fue justamente saber cómo vivían o cómo viven su menstruación, niñas, mujeres, adultas, personas que menstruan, para a partir de eso mover la agenda, orientar a las tomadoras de decisión y nos encontramos información muy relevante. Encontramos, por ejemplo, que el 69% de las personas que encuestamos no tenía ningún tipo de información previo a su menstruación. Entonces, eso nos habla del gran potencial que tenemos para brindar acceso a información adecuada y científica a niñas, adolescentes y personas menstruantes. También encontramos que el 20% sigue careciendo de infraestructura adecuada de agua, saneamiento y higiene en las esferas en las que se desarrolla. El 56% no tiene acceso gratuito a productos de gestión menstrual en las escuelas o en sus trabajos. Y no alcanzo a leer la última, pero me parece que es el 65% de las personas no sabía que se pagaba el 16% de IVA hasta el año pasado, que se aprobó esta reforma de tasa cero a los productos de gestión menstrual. Entonces, bueno, este tipo de estudios nos permite tener un mejor entendimiento de qué está pasando, cómo podemos seguir colaborando con los diferentes actores e instituciones a nivel federal, subnacional, y justamente este tipo de acciones es la que nos detonó esta relación con la diputada Flor Alma y con menstruación digna y a partir de lo cual esperamos que en el corto plazo podamos tener justamente este derecho a una menstruación digna en el Estado de Chiapas. Muchas gracias. Gracias. Yo me voy a parar. Hola, ¿cómo están? Aquí. Hola, yo soy Anaí Rodríguez y soy de Menstruación Digna México. Estoy bien feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Gracias por organizar el foro y a ustedes por estar aquí. Yo les voy a contar más un poquito de la experiencia que hemos tenido en otros estados para ver si algo les sirve para empujar aquí la reforma a la ley de educación o a la ley de salud para que se puedan dar productos gratuitos. Casi siempre empiezo esto diciendo levanten las manos las personas que menstruan, pero aquí, como somos mayora que menstruamos, levanten las que no menstruan, los hombres. En especial. Y esas personas que no menstruan tienen relación con una persona que sí, ya sea su hermana, su mamá, su novia, su tía, su prima. Esa es la importancia de hablar de menstruación, que directa o indirectamente nos atraviesa a todas las personas. Siguiente. Bueno, aquí, este dato de la encuesta nacional que habló Viri, que hicimos con UNICEF y SITI, me pareció increíble que el 81% de las mujeres en este país creamos que tenemos una desventaja por menstruar, o sea, por algo con lo que nacemos es abrumante, porque te habla de una desigualdad desde el día cero. Siguiente, por favor. Y ustedes van a decir, pero bueno, ¿y qué buscamos? Hay un concepto que es pobreza menstrual, que medio lo han abordado aquí, pero diferente, el tema de la falta de acceso de productos. Hay personas, hay niñas, adolescentes que no tienen o dinero para comprarlos o puntos de venta, porque también es eso, ¿no? La copa antes era muy difícil encontrarla, digo, ahora creo que es más común, yo he visto copas ya en el supermercado, pero un disco menstrual, ¿alguien lo ha visto? No. Entonces, la falta de acceso a esos productos para gestionarla de una manera, la falta de acceso a la educación adecuada, es decir, que nos hablen de una manera no estigmatizante y sin tabú, y la falta de acceso a la infraestructura, que ya abordo un poquito, Siguiente. Y eso es el por qué tenemos que estar aquí hablando. El Estado es garante de derechos. La menstruación, para muchas mujeres, adolescentes y niñas, hay una cucaracha. ¿Por qué no me decían? Yo nada más me veían que me veían. Díganme. Bueno, Estado garante de derechos y en serio que la menstruación es un obstáculo para niñas de ir a la escuela, para mujeres que estamos en la vida profesional de ir al trabajo. El 21% de las mujeres ha dejado ir al trabajo a causa de la menstruación. Ahora que están hablando de los permisos menstruales, que si sí, que si no, que si el dolor, que si cuánto nos duele, pues el 21% ha faltado al trabajo a causa de molestias. Una de cada cuatro no tiene infraestructura en sus trabajos, no tiene un baño, papel, agua. Yo siempre les digo, no saben lo que es ir a un baño y que no hay un seguro en la puerta. Porque estás como contorsionista, agarrando, cambiándote. O sea, algo tan simple como un seguro, pero de repente las personas que no menstruan no lo ven así. Entonces no hay una infraestructura adecuada. El tema de la salud, el 68% tiene molestias. Dolor de espalda, dolor de vientre, senos, dolor de cabeza. Pero solamente cuatro de cada cien va al médico. ¿Por qué? Porque es carísimo ir a una consulta ginecológica. Y solamente en México el 40% de las mujeres tienen acceso a IMSS o a ISTE. El otro 60% no lo tiene. Entonces hay muchas carencias que tienen que ver con el tema de la menstruación y viene el estigma y el tabú. O sea, ¿pueden creer que el 69% cree que lo único bueno de menstruar es saber que no estás embarazada? Que es lo único bueno. Es casi el 70% de la población. Y el 60% sí cree que todos estos estigmas son por ignorancia o malinformación. Siguiente, por favor. Y si hablamos del tema económico, uy, se pone peor. El 50% ha tenido que renunciar a alimentos, servicios o medicamentos para comprar una toalla sanitaria. O sea, es muchísimo. Y el 30% ha tenido una dificultad para comprarlas. Siguiente, por favor. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Por eso está aquí Menstruación Digna México, que desde 2019 hemos estado trabajando en diferentes estados de la República para garantizar que hay un acceso a toallas, tampones y copas. Y ya lo mencionó Viri, pues, nosotras fuimos parte muy importante de estar cabildeando, hablando con un montón de gente, campañas para que se eliminara el 16% de toallas y tampones que ya no lo pagamos desde el año pasado. O sea, imagínense que pagábamos mes con mes un 16% que los hombres no pagaban. Porque este producto no podíamos decidir si comprarlo o no. Era muy injusto estar contribuyendo de esa manera. Siguiente, por favor. Y estos son los avances. Los colores están bien feos, ya sé, pero no los puede cambiar. Hay 11 estados, 11 estados que ya aprobaron un cambio en la ley estatal de educación para que se den toallas, tampones y copas de manera gratuita en las escuelas, que son los azules. Y luego, en temas de gratuidad para personas privadas de su libertad, para las personas que están en prisiones, solamente Coahuila ha legislado en torno a eso. Porque también se han preguntado cómo gestionan la menstruación en las cárceles o las personas en situación de calle. Aquí, con los temas de movilidad humana, las personas que están en movilidad humana, es un tema. Y luego viene la educación menstrual solamente, que no van a dar producto gratuito, pero sí van a meter en el programa académico Educación Menstrual de Calidad, que son San Luis Potosí, no, perdón, son Chihuahua y me parece que Guanajuato. Y bueno, y luego está San Luis Potosí, que tiene un programa específico en el DIF sobre gratuidad. Y así se escucha muy bonito, ¿no? 11 estados, guau, pero ¿qué pasa? Solamente dos estados están operando, porque no hay dinero. Siguiente, por favor. Y aquí es donde les voy a contar los casos de éxito. Y ojalá les sirva. Y qué bueno que está aquí la titular de la Secretaría, porque justamente en Jalisco trabajamos muy de... ¿Le puedes dar un poquito más hacia arriba? No, hacia abajo, perdón. Ahí. Trabajamos muy de la mano con la Secretaría de Igualdad Jalisco allá, para que al momento de hacer la legislación, bueno, el cambio de legislación, fuera algo realizable. Realizable, porque a mí se me pueden ocurrir mil ideas, pero al momento de implementar vienen los problemas. Entonces, ahí estuvimos muy de la mano con la Secretaría de Igualdad, con su equipo jurídico, que la revisó, con el legislativo, con la diputada entonces Daniela Judir. Se presentó la iniciativa, pero ¿qué pasó? No había presupuesto. Al final, después de mucho empuje de las diputadas en turno, se logró que se asignaran nueve millones de pesos, y aquí vienen las pequeñas trampitas que hicimos, porque ya se imaginarán cuánto dinero se necesita para que se garantice para todas las personas toallas, y no una toalla, toallas en plural, o copa o tampones, porque lo que pasaba a veces, lo que pasa muchas veces en las cárceles es que se le da una, una no te sirve. Entonces, lo que hicimos en la legislación fue poner que fuera de manera paulatina y que se empezara por las zonas en situación de pobreza o de pobreza extrema. Con esos nueve millones se empezó un pilotaje en escuelas que están en zonas rurales, en Jalisco, y se garantizó que se les entregaran unos paquetes con toallas, tampones, copas, y ahí metieron calzones menstruales que me pareció increíble. Yo uso calzones menstruales, qué maravilla, si no los usan, se los recomiendo porque son súper cómodos, y se los dieron a partir de cuarto de primaria. Y luego venía el tema de, bueno, pero cuándo les damos la copa, cuándo les empezamos a hablar de la copa, no sé qué. En Jalisco se decidió que en cuarto de primaria se les diera calzones menstruales, quinto, sexto, primero, segundo y tercero de secundaria, toallas, tampones, y a partir de preparatoria se les diera la posibilidad de acceder a la copa. Ojo, como es en zonas rurales, les dijimos, no les vas a llevar la copa a unas personas que no tienen infraestructura, tienes que cuidar que tanto en su casa como en su escuela haya baños, agua, luz para hervirla y muchas otras cosas más, porque si no, tú le vas a dar la copa y de nada les va a servir. Y eso en Jalisco estuvo bien porque sí tienen muy mapeado, sobre todo en escuelas, la infraestructura que hay, entonces sabían dónde se había baños y no, y pues ya hicieron algunos ajustes. Otra cosa, la copa no es para todas las personas, porque sí, a nosotras como menstruación digna luego nos hacían mucho problema de, pero es que la copa medioambientalmente más amigable. Pues sí, pero pues mi cuerpo, mi decisión también va en la menstruación. Yo decido qué me hace más cómoda, yo he pasado por muchos productos y yo ahorita estoy muy feliz con los calzones menstruales, pero hace dos años no. Entonces, cada quien decide sus necesidades, a su anatomía también, porque hay personas que anatómicamente no pueden usar la copa, que es lo que les sirve. Entonces, la idea ahí cuando platicamos, porque se hicieron unas mesas intersecretariales, de ok, van a hablar de la copa desde secundaria, pero denles la opción de decidir si la quieren o no, no se la den a alguien que no la va a usar. Y ahí es donde entra la educación menstrual. Que ahí hubo como un medio obstáculo, porque resultó, y esto ojalá que no pase acá, que cuando se hicieron las infografías con la información para la copa, para otros productos, no se revisó con educadoras menstruales. Y cuando llegamos a la reunión con la secretaria, si nos pasaron los insumos, pues sí encontramos algunas deficiencias, sobre todo en el tema que no fuera estigmatizante. Una recomendación que doy, si lo van a hacer acá, es que desde el principio se asesoren con educadoras menstruales, con personas que sepan de este tema, para que sea una educación muy objetiva, de calidad y amigable. Y no pase esto, porque acá ya estaban impresas, y era como, no las podemos cambiar ya sin primero. Y ahora tenemos que esperar a que se acabe este ciclo escolar para poder hacer los cambios. Pero bueno, son cosas de la implementación que van saliendo. Entonces, esto ya está funcionando, apenas este ciclo escolar que inició en septiembre es el primero. Vamos a ver cómo funciona. Siguiente, por favor. Y luego está el caso de Michoacán. ¿Le puedes dar como más hacia abajo? Que se vean las bolitas acá. Acá fue diferente. Acá nos buscó literalmente un diputado hombre, y ahí ya se imaginarán cuál fue el tema, como de vamos a trabajar con un hombre o no, no sé qué. Pues al final sí, porque como les dije al principio, esto nos involucra a todas indirecta o directamente. Trabajamos con él y su equipo de la mano, el diputado Antonio Madriz, que estaba en el legislativo. Se aprobó la ley, fue la primera, fue en marzo del 2020, y fue de mucha felicidad, porque por primera vez en este país había una legislación en torno a menstruación que dotara de productos gratuitos y que se hiciera cargo el Estado. Y nos buscó la Secretaría de Educación, así, a los dos días. Porque resultaba que estaban reformando los programas educativos con perspectiva de género. Y dijeron, esto entra perfecto, mándenme todo. Y ahí el equipo del eje de educación de menstruación digna empezó a hacer contenidos didácticos, se los mandamos. Y se logró hacer una transversalización muy buena de la menstruación, porque lo que no queríamos es que se diera solamente una materia de eso, sino que se lograra meter en diferentes materias para que se empezara a normalizar. Entonces vienen, o sea, yo me acuerdo uno que era como, si van a enseñar porcentaje, enséñenlo con precios de toallas y tampones, en vez de peras y manzanas, y cosas así, ¿no? Como para empezar a normalizar el tema. Y pues ahí no se asigna un presupuesto tan grande, pero sí se hicieron donaciones de producto, y es lo que están ahorita entregando en las escuelas también de situación de pobreza o pobreza extrema. Entonces son los dos programas que están avanzando, porque también lo mencionaron aquí, podemos legislar el día de mañana si aquí en el Congreso se aprueba la ley de educación, pero se necesita dinero, se necesita un diseño para la implementación del proyecto, una evaluación del mismo. Estos son el primer año que están funcionando. ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe el ciclo escolar? Ver cuál fue el cambio. Hubo una mejora, las niñas dejaron de faltar a la escuela, o a lo mejor no era por eso, tal vez nos pudimos equivocar, ¿no? Entonces, la aprobación de estas leyes, pues es el paso cero de 300 mil, y no es para desanimarla, sino para que lo tengan contemplado. Siguiente, por favor. Y entonces viene este tema que a mí es muy preocupante. Este es un libro actual de ciencias naturales de quinto grado. Ah, mira, aquí están diciendo que sí, las chicas. De aquí a aquí es lo que ven de menstruación. ¿Cuántos párrafos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y viene de que es un desecho, que va a haber dolor, se asocia al ciclo reproductivo, o sea, a los embarazos. Y por aquí dice que te tienes que mantener higiénica, que te tienes que bañar. Es todo. No hay más. Y estuve en Querétaro hace dos semanas y estaba gente de educación y me decían, aquí algunos profesores arrancan las páginas porque no quieren hablar del tema. Entonces, si bien les va, a las niñas les llega esto. Esto que es súper estigmatizante y tabú. Y claro que no me sorprende entonces que el 69% crea que lo único bueno de la menstruación es saber que no estás embarazada. Porque no te explican que la menstruación también es síntoma de que tu cuerpo está bien, de que tu cuerpo está funcionando, de que somos cíclicas, que puedes hacer un lunario menstrual, que puedes ver que en el día 10 eres más productiva, en el día 12 eres más sensible, en el día 13 eres más deportiva, yo que nado, a mí me funciona mucho eso. Entonces, lo que queremos también es que se reforme esta educación que se está dando. Porque no puede ser que se llegue a las niñas con tanto estigma y tabú y entonces crezcas teniendo miedo de abrir una toalla en un baño público o un tampón y no va a querer hacer el ruido. Siguiente, por favor. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Porque ya les conté así todo y van a decir, y bueno, ya está Mique. Ustedes como personas, como el tema de la menstruación es un estigma y un tabú que se viene cargando desde las personas filósofas allá, súper lejanas, la religión y demás. Mencionar la palabra menstruación es bien simple. ¿Cuántas palabras existen actualmente para mencionarlas sin decirla? Estoy en mis días, ya me llegó Andrés, bla, 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 pero no dices que estás menstruando. Díganlo, díganlo tal cual. Estoy menstruando, no, no estoy en mis días, estoy menstruando tal cual. Porque eso va a visibilizar la menstruación como proceso físico. Hagan ruido en esto que les decía, el baño. Y a mí me pasó, cuando usaba toallas, yo llegaba al baño público y trataba de abrir la toalla así con el menor ruido posible, por favor que nadie se dé cuenta. Todas las personas de ese baño o menstruaron o van a menstruar o están menstruando, saben que es una toalla, pero es el estigma que cargamos. O peor aún, no sé si aquí pase, en Acapulco sí paso, porque me dijeron que todavía van a comprar toallas y se las envuelven en una bolsa negra para que nadie se entere que son. Cuestiónenlos, así de ¿por qué estás haciendo eso? A ver qué les responden, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué? Me puedo llevar unas papitas y da igual. Ahora, empiecen a ver su ciclo menstrual de una manera diferente. Ahí busquen Lunario Menstrual en Google y pueden dar el seguimiento, esto que les digo, de ver qué días son más sensibles, qué días están más enojadas, qué días son más proactivas y demás. Y eso les ayuda a ustedes para conocerse y también con quién se relaciona. No sé, yo por ejemplo, la semana pasada estaba ovulando y yo le decía a la persona con la que estoy saliendo de ni me hables ahorita, porque cualquier cosa que me digas, así sea la más mínima, me la voy a tomar súper mal. O sea, cuida tus palabras. Y sí, y es que yo ya me conozco y sé que esos días soy súper sensible y de verdad veo una película y lloro, así. Entonces, eso nos ayuda a nosotras también a decir, bueno, estos días no me lo voy a tomar tan personal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ver tu ciclo de una manera diferente. Compartan información, lleguen y hablen, o sea, pónganse a pensar con sus amigas o su mamá, su tía, con quien hablen de menstruación, ¿qué es lo que hablan? Pura quejadera, ¿no? Tengo cólico, ya me va a bajar, ya estoy llorando, ya me arruinó el viaje a la playa, etcétera, hablen de algo positivo, o sea, díganles como, ¿tú estás de acuerdo en que se den toallas gratis? A ver qué te dicen, ¿no? O sea, porque ahorita estamos legislando la ley de educación para las escuelas, pero queremos que en un futuro se den las toallas y tampones gratis para todas las personas, solo que este es el primer paso. O, ¿tú sabes que ya no pagamos el IVA? O sea, ¿sabías que pagábamos un IVA? ¿Que estabas contribuyendo? No sabía, ¿no? Entonces, hablen de estas cosas para que lo empiecen a normalizar. Y lo último, pero más importante, y aquí aprovechando, hay personas tomadoras decisiones, aquí está la diputada, la secretaria, pues apoyen este tema y es tan simple como aquí en el Congreso saber que los baños están bien, que todos tienen seguro en la puerta, agua, papel, etcétera, en sus escuelas, en sus lugares de trabajo y pues ya si quieren poner toallas gratuitas, pues está bien. En el Senado hay una diputada que tiene afuera de su oficina un punto rojo y tiene ahí toallas y tampones para quien quiera agarrar, ¿no? Este tipo de acciones que son, yo les llamo acciones del metro cuadrado, que es donde estoy yo, aquí, siendo yo, Anaí, activista, siendo yo, Anaí, servidora pública, siendo yo, Anaí, ¿qué puedo hacer? Estudiantes, hagan un foro de menstruación en su escuela, un trabajo final, un proyecto de tesis, o sea, siempre hay una manera de abonar este tema y lo van a decir, ay sí, y eso que, es que como este tema está cargado de estigma y tabú, de secreto, de silencio, la única forma de romper eso es hablándolo, porque sí, Menstruación Digna ha apoyado en más de 20 estados que se hagan iniciativas de gratuidad y demás, solo 11 han funcionado, vamos a seguir trabajando, pero ¿qué pasa? Si llegan un día a las escuelas, no me voy a ir lejos, yo, noviembre del año pasado fui a un estado a dar un taller de educación menstrual, llegamos y ya estaban separados niños y niñas y el director me dijo, no, es que los niños tienen otra actividad y yo, pues te cambio 10 y 10, ¿no? A ver, échame 10 niños, te llevo, no, 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 es que ya está así y me dio un coraje porque no era otra actividad, era un cuentacuento según, no es cierto, estaban jugando fútbol. Entonces, esas barreras que se plantean a la implementación solo se pueden quitar hablando del tema y es ahí en donde todas ustedes nos pueden ayudar en visibilizar la menstruación, siguiente por favor y ya es la última. Y pues, esto, que recuerden que todos los obstáculos relacionados a la menstruación en la escuela, trabajo, servicios de salud, actividades públicas, también perpetúan las desigualdades de género. Si una niña deja ir a la escuela casi 30 días a causa de la menstruación, esos conocimientos que se dieron en esos días no los va a recuperar nunca, nunca. Y entonces, la brecha de género se empieza a hacer más y más grande porque ahí el niño que sí fue a la escuela sí obtuvo esos conocimientos y bueno, Viri a lo mejor podría abundar más pero cuando, después de que faltan tanto, abandonan la escuela, se ponen en una situación de mayor vulnerabilidad y empieza a perpetuar estas desigualdades y pues que la gestión digna de la menstruación pues debe ser un derecho y no un privilegio como actualmente está siendo. Y ya, siguiente, la última, nomás para que bajen la encuesta, ¿ya no hay? Bueno, es que era la otra, pero busquen la encuesta, está como primera encuesta nacional de gestión menstrual para la diputada, para la secretaria, para todas las servidoras públicas, les va a ayudar un montón, hay muchos datos y solamente así podemos hacer mejores políticas públicas. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Procederemos a la presentación de la iniciativa de reforma a las leyes de educación y salud para una menstruación digna por parte de la diputada Floralma Comezantis. Previamente leeré su semblanza curricular. Maestra en derechos humanos cuenta con el título en Pueblos Indígenas y Derechos Humanos por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe por la Universidad de Madrid. Se desempeña desde octubre del 2021 como diputada local por el Distrito 21 con cabecera en Tenejapa, Chiapas por la 68ª Legislatura. Actualmente preside la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez y ha promovido el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres indígenas, niñas, niños y adolescentes en diversos espacios institucionales y con organizaciones de la sociedad civil como tallerista y colaboradora en diversas actividades. Les cedo la palabra a la diputada Floralma Comezantis. Gracias. Pues antes que nada agradecer a cada una de nosotras que nos encontramos el día de hoy con un tema afín que nos importa, nos interesa y nos mueve. agradecer a las compañeras que tuvieron que trasladarse para poder presenciar esta acción porque es una acción en favor de nuestros derechos y de la búsqueda que seguimos caminando para quienes nos identificamos con los temas de nosotras, las mujeres, las niñas y adolescentes. Agradecer enormemente al equipo UNICEF con quien tuvimos la oportunidad de coincidir el año pasado que nos acercamos derivado de una acción en conjunta con Secretaría de Educación sobre el tema de justo cuello de botellas, el WASH, en la cual fui contemplada, invitada y ahí fue donde inició todo. Hago este reencuentro porque es importante decir también este proceso que ha tenido el llegar a esta propuesta y a este foro que veníamos planteando desde hace meses atrás. Agradecer a su jefa de oficina que se encuentra en Tapachula, Chiapas y a todo el equipo UNICEF con quien he tenido la oportunidad de colaborar desde que estamos en este espacio. También agradecer por supuesto la compañía de la Secretaría de Igualdad de Género quien también trae por ahí algunas acciones en favor del tema de la gestión menstrual. A las compañeras de cadena con quien ya tuvimos la oportunidad también de coincidir en el momento cuando comentamos justo en la Secretaría de Educación que traíamos esta propuesta. A las compañeras y a la vocera de menstruación digna gracias por acuerparnos y estar en Chiapas para poder presenciar este foro. A nuestras amigas de la Escuela de Liderazgo a las chicas gracias por acompañarnos a la encargada del área de agua y temas de menstruación digna de UNICEF también y a cada una de ustedes quisiera mencionarlas a todas pero seguramente me va a faltar mencionar a alguien y no quiero ser irrespetuosa sabemos que el tema de la menstruación es un tema que se vive en todos los sectores no distingue estatus social a mí me encanta esta iniciativa desde que la empezamos a plantear porque se hace de manera conjunta con UNICEF con las compañeras que también me parece pudieron aportar una parte también y pues quienes han estado presente en estas mesas que se ha tenido derivado de estas acciones que a mí se me hace como muy importante que hoy tengamos la presencia de la Secretaría de Educación y mando mis saludos a la Secretaria así como al subsecretario que siempre han estado como en disposición las ocasiones que ha tocado tener estas reuniones en esta institución que sin duda esta iniciativa esta adición y reformas van dirigidas a la ley de educación del Estado de Chiapas a la ley de salud del Estado de Chiapas y comentar rápidamente que dentro de estas esta propuesta de adición de algunas modificaciones surge por la necesidad que hay de algunas niñas adolescentes y mujeres en situaciones diversas y complejas sabemos que el Estado de Chiapas es sumamente diverso hay comunidades rurales comunidades indígenas y ciudades amplias donde no necesariamente lo que se vive en el centro es lo que se vive en las periferias y saber que esta iniciativa contempla algo muy importante cuando a mí me plantean también que justo el tema de la menstruación el tema de la gestión menstrual va de la mano con el tema del agua que también sale de algunos trabajos que hemos tenido con otras organizaciones que trabajan el tema seguramente está por aquí Cántaro Azul algún representante o compañera en el marco de ese día que hoy el día del agua mundial comentar que una de las palabras claves de esta iniciativa y de esta propuesta y del porqué de este foro es que lo que queremos es garantizar el que todas las personas menstruantes podamos menstruar en condiciones de dignidad que significa el acceso al agua el acceso a baños seguros el acceso ya sea a toallas femeninas algún tampón a copas menstruales lo que comentaba la compañera de menstruación digna algo con que te identifiques y tu cuerpo se identifique o se sienta cómodo en ese sentido comentar rápidamente que la educación del higiene del higiene menstrual es una palabra no correcta que yo voy trabajando en ese proceso que es importante empezar a decir las cosas que es importante empezar a hablar de la gestión menstrual y no de la higiene menstrual porque de ahí salen estos tabús de que pues es que estoy menstruando ay no que feo o sea como que desde chavitas crecemos a veces con esa idea errónea de que pues es que me manché y ya no voy a ir a la escuela y eso pasa mucho en las comunidades y en comunidades indígenas yo soy originaria de un pueblo indígena y me recuerdo en mi primaria bilingüe porque estudié en una escuela primaria bilingüe Amado Nervo Linda Vista de mi pueblo entonces era como de pues es que veía a mis compañeras mayores que pues es que se manchó y todos los niños era como de ay no que feo y no sé qué tanto y hasta yo no era así de ay se manchó y yo creo que esas prácticas hay que irlas quitándolas no creo hay que irlas quitándolas entonces a mí me hace como se me hace como muy importante ir dejando las cosas en la mesa y decir no es higiene menstrual es gestión menstrual y es garantizar las condiciones de dignidad en las cuales nosotras debamos ir viviendo nuestra gestión menstrual y bueno dentro de todo este preámbulo también comentar que una de las causas o dificultades que en ocasiones genera el menstrual no con las posibilidades necesarias o mejores es que genera la desresión escolar y que en algunos casos imposibilita que algunas mujeres acudan constantemente a su centro de trabajo porque pues sabemos todo lo que ocasiona el menstrual que no es malo claro que no pero pues si es complejo yo creo que de ahí parte el tema de la igualdad no de como tú una mujer que está menstruando va a su centro de trabajo y un compañero varón va a su centro de trabajo no desde ahí vamos viendo temas de desigualdad y temas donde quizás no exista al 100% la equidad en cuanto a yo voy con dolores y tú vienes y esto que hay que reflexionar mucho y bueno para ir avanzando comentar que rápidamente que el derecho a una menstruación digna se enfoca en garantizar el acceso y abasto de los insumos que contribuyen a revertir la desigualdad histórica en la que viven niñas adolescentes mujeres y personas menstruantes aquí yo dentro del estudio que me tocó analizar pues entender por qué personas menstruantes y decía pues bueno si es cierto menstruamos las mujeres menstruamos las niñas menstruan las adolescentes pero también menstruan personas que no están identificadas necesariamente con un género no hombres trans personas que están en un proceso también entonces como esto no aperturnarnos es importante aperturarnos en este tipo de iniciativas y yo la verdad agradezco que estén mis dos compañeras diputadas con quienes me ha tocado compartir que seguramente les voy a mandar esta iniciativa para que también la acuerpen y espero que no se retiren muy pronto de este foro porque pues es un foro largo donde hay varias acciones y bueno menstruan las personas que quienes viven este proceso y también este el derecho a la menstruación digna surge también para visibilizar las discriminaciones y desigualdades que impactan en forma negativa en su vida y bueno allá yo tengo algunos comentarios en cuanto me voy a parar porque no alcanzo a ver este cuadro lo hicimos así porque sabemos que hay varias chicas y niñas que nos iban a acompañar que pues era como complejo estarles diciendo en el artículo tal se va a modificar tal entonces comentarles que en el aspecto importante de estas leyes incluye que se fomentará con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos acciones educativas enfocadas a dignificar el ciclo menstrual como parte del proceso natural de la vida y bueno eso que significa para las compañeras quienes traemos algunos temas en cuanto a la ley no voy a leer el texto actual de cómo se encuentra en cuanto a la ley de educación del estado de Chiapas en el artículo 10 se va a agregar una parte donde dice se fomentará con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos acciones educativas enfocadas a dignificar el ciclo menstrual como parte del proceso de la vida esa sería una adición que tendría en el artículo 10 pero dentro de todo esto lo que se busca también no sólo es que se genere de la conciencia sino también en el artículo 13 anexar la parte de brindar talleres y pláticas informativas relativas sobre gestión menstrual con el objetivo de normalizar este proceso natural en el entorno sociocultural de las y los educandos sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto de la dignidad de los derechos humanos es importante que se vayan hablando de estos temas justo porque la gestión menstrual se debe ir comprendiendo no como es quitar estos estas ideas que tenemos que es como el higiene menstrual y que pues no se hable de la menstruación como tal sino que se diga pues niñas no podemos hablar de la menstruación porque es un tema tabú sino que se empiece a hablar dentro de el espacio de educación en las escuelas en qué consiste qué productos hay cuál es el nombre correcto para mencionar la gestión menstrual en el artículo 6 en el párrafo 3 se agrega también se agregaría dice recibir una orientación integral y es donde se incluye incluyendo un enfoque de derechos humanos y género como elemento para el pleno desarrollo de su persona tanto a nivel físico emocional y social así también acceder de forma gratuita y constante a productos de higiene en general de gestión menstrual en las escuelas públicas pertenecientes al sistema educativo estatal yo creo que aparte de sensibilizar y de educar en cuanto a la gestión menstrual es importante también que justo lleguemos a lo que otras entidades federativas que ya son 11 que están garantizando lo que es estos productos que en muchos casos muchas mujeres en situación de desventaja de desigualdad como es indígenas rurales no pueden acceder a una toalla a un tampón a una copa entonces lo que se requiere en ese apartado es que se dé de manera gratuita en cierto grado escolar estos recursos que se quieren justo para la gestión menstrual en el apartado siguiente se anexa el siguiente párrafo incluyendo la infraestructura de agua sanamiento higiene bajo una perspectiva de género que contribuya a una gestión menstrual adecuada y esta parte justo derivado en el marco del día del agua pues es importante no podemos tener una gestión menstrual si no contamos con agua o con las condiciones que dignifiquen esto es en una comunidad indígena por ejemplo cómo se lavan las manos o cómo pueden ellas estar con yo apoyo mucho el tema ecológico las toallas de tela pero en ocasiones a veces es complejo cuando el agua no llega hasta su comunidad o tienen que estar acarreando ir al arroyo más cercano y cargar el agua entonces esa parte es súper importante en cuanto a lo personal y que seguramente después de esta presentación vienen unas mesas y que si ustedes o alguien que esté interesada en el tema quiera también incorporar con mucho gusto de eso se trata este foro también posterior a esa fracción se incluye también se adhiere realizar las gestiones necesarias que permitan progresivamente el acceso gratuito a las personas que así lo requieran a productos tales como toallas sanitarias tapones yocopas menstruales jabón papel higiénico en las escuelas públicas pertenecientes al sistema educativo estatal que de ahí va esta iniciativa esta presentación la pueden ir leyendo sin embargo a mí me gustaría seguir como lo voy comentando en qué artículo posteriormente doy paso a la ley de salud del estado de Chiapas en el artículo 26 se mantiene un apartado como está pero se adiciona el siguiente párrafo que sería así como garantizar la disponibilidad de medicamentos básicos e insomos para la salud menstrual de niñas adolescentes mujeres y personas menstruantes brindando atención médica ante malestares físicos e infecciones relacionadas con la menstruación esta sería una adición que se le haría a la ley de salud específicamente en el artículo 26 posteriormente de la mano se propone agregar el siguiente párrafo en cuanto a través de la salud se pondrá disposición a las niñas adolescentes mujeres y personas menstruantes los productos o insumos para la salud menstrual como son toallas sanitarias tampones estos requerimientos para mantener la gestión menstrual estos artículos se requieren que estén en los centros de salud ubicados en municipios y comunidades del territorio chiapaneco priorizando la utilización de productos reutilizables sustentables o ecológicos posteriormente en el artículo 52 se agregaría incluyendo la salud y gestión menstrual por lo que la Secretaría de Salud establecerá las normas correspondientes a los servicios para un adecuado reconocimiento de la menstruación digna ese sería un párrafo a incluir estableciéndose coordinación con las autoridades educativas para la aplicación de las mismas posteriormente este cuadro para quienes lo requieran en cuanto a la comparación de cómo está cómo está la ley de educación y la ley de salud quienes lo requieran se lo podemos compartir pero sí quería como ir comentando qué se va a adicionar específicamente en cuanto a la adición y reforma de la ley de educación y la ley de salud y bueno ir cerrando y comentar rápidamente que dentro del Congreso del Estado y mis compañeras quienes con quienes he tenido la oportunidad también de comentar este tema tenemos o bueno tenemos y yo personalmente la convicción de que esta iniciativa podría pasar en algún momento sin embargo no es un tema que estemos acostumbradas a hablar y que hay muchos temas prioritarios en la agenda pero esta ley estas iniciativas para poder garantizar una una gestión menstrual digna es necesario que desde el Poder Legislativo lo vayamos garantizando y también comentar rápidamente que dentro del tema que seguramente muchas nos preguntamos que es el tema de la partida presupuestal pues seguramente suceda como comentaban anteriormente que quizás no hay recurso para eso quizás es complicado pero yo creo que podemos ir planteándolo desde ahora irlo cabildeando desde ahora tener esta iniciativa integral que la tenemos aquí y se la podemos hacer llegar a quienes así lo requieran y ahorita en las mesas de trabajo breves que habrán igual pueden ir como compartiendo o hacer algún comentario o agregar algo que se nos esté pasando en esta propuesta y poder hacerla más sólida y posteriormente presentarla de hecho este foro se deriva de presentar a ser público que está la iniciativa la cual ya se trabajó con personas que también traen el tema pero también sería importante incluir la perspectiva de cada una de ustedes para el tema de la partida presupuestal se enfocaría específicamente en la Secretaría de Educación y de Salud y tendríamos que hacer como justo este análisis de qué tipo de productos en el caso que pues esta iniciativa tenga un buen rumbo ya lo comentaba la compañera de menstruación digna hacer ese análisis de qué es importante que se vaya en cuanto a producto a hacer entrega a las personas sin embargo lo que ahorita es importante ir trabajando es que está la iniciativa este foro es importante es justo para recabar ideas y posteriormente hacerla llegar ante la mesa directiva y esperamos seguir contando con cada una de ustedes de mi parte sería todo muchísimas gracias procederemos a escuchar el tema acciones para garantizar la gestión menstrual digna de las niñas y adolescentes en Chiapas por parte de la secretaria de Igualdad de Género María Mandiola Totórica Buena a quien previamente leo su semblanza curricular contadora pública por la universidad La Salle cuenta con una amplia trayectoria en la iniciativa privada así como el impulso a causas sociales comunitarias y en favor de los derechos humanos de sectores vulnerables en Chiapas uno de sus principales logros de su gestión se encuentra la creación de programas para la prevención atención y erradicación de las violencias contra las mujeres y niñas más vulnerables en el Estado les cedo la palabra a la contadora María Mandiola Totórica Buena muchísimas gracias saludo con mucho gusto a la diputada Floralma Gómez Santis agradeciéndole diputada esta invitación a este foro y por supuesto saludar también a Isabel Velasco la representante de UNICEF a todas las organizaciones todas las amigas colegas que estamos aquí en esta mesa a las legisladoras que estuvieron aquí presentes y a todas y todos quienes están participando pero sí quiero reconocer el que estén aquí las niñas y adolescentes de las escuelas de liderazgo pónganse por favor de pie para que las conozcan agradecer agradecerles su presencia y también a las aldeas SOS con quienes hemos venido trabajando de la mano en la implementación y en el arranque de estas escuelas y que están haciendo que estén hoy aquí presentes las niñas y adolescentes el derecho a una menstruación digna es un tema fundamental para nuestro cuidado a la salud para el ejercicio de nuestras libertades y para poder ir avanzando de manera permanente hacia el desarrollo por eso es muy importante que se abran estos espacios que se ponga el tema en la mesa que se pueda analizar que se pueda abordar escuchando y desde luego tomando en cuenta todas las voces particularmente las voces de las nuevas generaciones de las voces de las niñas y adolescentes porque ahí está el cambio en las edades tempranas el cambio está ahí en la generación de conciencias fuertes y determinadas a romper paradigmas por eso mi reconocimiento a este espacio de diálogo y sobre todo a que nos abran las puertas a las instituciones mi reconocimiento por la iniciativa la diputada floral Magómez Santis que tiene que ver esta iniciativa con el tema de salud y de educación temas fundamentales también y sobre todo también a UNICEF y a todas las organizaciones que están aquí acompañándonos que nos están respaldando pero sobre todo por las evidencias la información el análisis que han hecho a través de esos estudios que ya abordaron y que nos dan cuenta de dónde tenemos que focalizar esfuerzos para construir políticas públicas más efectivas tenemos que contar con esa información es un primer paso para poder precisamente superar estos prejuicios de los que nos hablaban estos estigmas estos atavismos que no nos permitan avanzar como quisiéramos desde la Secretaría de Igualdad de Género de Chiapas desde la CEIGEN a través de los esfuerzos que realizamos en el marco de nuestro programa estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 y también a través del Fondo para el Avance y Bienestar de las Mujeres el FOBAM estamos aterrizando acciones para un ejercicio más efectivo del derecho a una menstruación digna así es que con el respaldo del Instituto Nacional de las Mujeres del INMujeres por tercer año consecutivo logramos la construcción y la participación de adolescentes y niñas en las escuelas de liderazgo y todos los esfuerzos que hemos hecho a través del proyecto Hablemos de mi vida y de mi futuro y a través de todo este programa que lo hacemos con recursos federales no únicamente se refuerzan los contenidos las habilidades las actitudes en materia de derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes sino también en acciones para la salud y bienestar en el ejercicio pleno a una menstruación el derecho a una menstruación digna dentro de los 12 módulos que conforman las escuelas de liderazgo el número 5 está especialmente dedicado al tema de la menstruación con componentes que van desde la gestión como parte del desarrollo integral pasando por los tipos de periodos de los síndromes premenstruales hasta la parte cultural de los prejuicios los mitos el saber qué hacer durante su primer periodo los cuidados para la salud y los espacios que se requieren en cada etapa ellas ya son unas expertas por eso es importantísimo que escuchemos a través de ellas cómo han abordado estos temas con otras niñas y adolescentes todo se trabaja con esquemas y metodologías fuimos de la mano con UNICEF precisamente en la capacitación a las niñas y adolescentes que participan en nuestras escuelas de liderazgo en la tercera generación de estas escuelas de liderazgo y queremos que detonen todo su potencial todas sus capacidades como agentes de cambio para que se despliegue todo su desarrollo y toda su autonomía en libertad y destaco también que en estas acciones se están priorizando 36 municipios con mayor índice de embarazo en adolescente y abuso sexual infantil estamos coordinadas y también colaborando a través de esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales de la estrategia nacional la ENAPEA estrategia nacional para la prevención en el embarazo en adolescentes porque queremos que nada ni nadie frene el proyecto de vida de adolescentes y niñas queremos que puedan construir sus sueños en libertad que puedan llegar a sus metas y que puedan alcanzar desde luego la felicidad que merecen y sabemos que cada uno de nuestros derechos es fundamental para lograrlo en favor de todas muchísimas gracias escucharemos a continuación el tema sobre higiene menstrual a cargo de la doctora Juliet Guadalupe López Sánchez quien es coordinadora estatal de salud sexual y reproductiva en los adolescentes previamente leo su semblanza curricular médico Juliet Guadalupe López Sánchez es especialista en nutrición clínica y geriátrica educadora en diabetes por la universidad La Salle maestra en administración en sistemas de salud con dos diplomados temas de salud sexual y reproductiva del adolescente con la secretaría nacional de consejo en educación actualmente está a cargo de la coordinación del programa de salud sexual y reproductiva del adolescente por la secretaría de salud en Chiapas Hola buenos días la verdad es que perdón por el tono de voz de verdad que lo he tratado pero llevo muchas semanas así así que por favor esténse tranquilos no es una infección respiratoria que están de moda bueno mi nombre es Juliet como acaban de oír y quiero decirles que si bien es cierto que desde la secretaría de salud tenemos una perspectiva que va más allá de un uso solamente de la toalla el aperturarnos a escuchar este tipo de prácticas y con diferentes perspectivas nos hace ampliar a nosotros un panorama muy distinto al que tenemos desde quienes estamos aquí probablemente todas y todos tenemos acceso a una toalla al instrumento que queramos utilizar para la higiene menstrual sin embargo no es así para las comunidades no es así y ni siquiera estamos hablando porque yo estaba tratando de me estaba documentando durante estos días después de la invitación y no estamos hablando de un Madagascar o de un Sudáfrica estamos hablando de poblaciones indígenas que están ocurriendo de cosas que están ocurriendo aquí en el estado al interior de nuestros de las personas que seguramente están cerca de nosotros que conocemos alguien que conoce a alguien que seguramente está en estas actividades y que yo soy originaria de Tapilula y recuerdo perfecto que en casa de mi abuela las señoras que vivían con ella lavaban estas toallas cuando yo era muy chiquita y yo preguntaba ¿por qué lavaban esas toallas? porque yo me asustaba mucho cuando veía esas toallas y recuerdo que decían es porque sufre de algo pero estaba yo muy pequeña para entenderlo ahora me entiendo cómo es que tenían que esconder estas toallas en bolsas bueno que no eran toallas eran pedazos trozos de tela que regularmente eran de playeras que ya no servían y que entonces guardaban recortaban costuraban como bien lo mencionaban al inicio y entonces las lavaban en un lugar prudente oportuno discreto para volverlas a utilizar nuevamente creo que a muchas de nosotras no nos ha tocado esta historia creo que esta historia es solo una anécdota de lo que vivimos antes creo que hoy por hoy afortunadamente la mayoría de quienes estamos aquí podemos elegir cómo hacerlo cómo cuidarnos pero esta no es la posibilidad de todos en todas partes y a esa población queremos voltear a ver y creo que estamos sentados aquí quienes estamos sensibilizados porque eso es lo más importante sensibilizarnos a hacer esta ley y que creo que todos debemos empujar y debemos estar así que vamos a hablar pues de que el 28 de mayo también se celebra desde el 2014 el día de la higiene menstrual y bueno y para hablar de higiene menstrual tendríamos que hablar de muchas situaciones que probablemente no parecen en primer paso me voy a parar también que no parecen en primer paso lo importante pareciera que la higiene menstrual es solo tener una toalla y pareciera que solo es donarlas de ella sino también es hacer que la persona sepa que la puede utilizar que la puede pedir sin esconderla en bolsas negras sin esconderlas y pedirlas con la voz fuerte y con todas sus letras estoy menstruando necesito una toalla pero desafortunadamente no tenemos esa capacidad ni tenemos esa libertad de poder hacerlo hoy todavía seguramente si estuviéramos hoy en una comida en una fiesta con mucha gente pediríamos en voz baja y al oído no tienes una toalla que me regales porque los demás no deben oír todavía entonces estamos trabajando la Secretaría de Salud a través del programa de salud sexual y reproductiva y a través de la organización del grupo para la prevención del embarazo en el adolescente en dar pláticas a escuelas que es hasta el momento nuestra población más abierta que es hasta el momento la población en donde podemos alcanzar y podemos llegar porque la Secretaría de Educación afortunadamente apertura las puertas y que cuando digo que la Secretaría de Educación apertura las puertas lo digo a nivel administrativo porque cuando bajamos a las escuelas cuando bajamos a las unidades no encontramos la misma apertura porque no es lo que dice el directivo en la Secretaría sino lo que dicen en esa comunidad y los maestros temen a veces hablar de temas que a la comunidad no le gusta entonces tendremos que trabajar con un esfuerzo más grande adaptarnos a cada comunidad para poder llegar con su lenguaje a cada uno de ellos y poder trabajar con esos temas desde su perspectiva desde su entorno y entonces bueno las prácticas de higiene menstrual son aquellas que garantizan la salud la dignidad de la mujer sin limitar su vida cotidiana los artículos de higiene menstrual que no dañen la salud y que escoja cada una de nosotras para poder utilizar la siguiente por favor el manejo de la higiene menstrual es un concepto clave porque usamos un material con productos limpios para absorber o recoger la sangre menstrual cambiar en privado tantas veces como sea necesario y entonces hablamos de lugares que sean seguros usar jabón y agua para lavar el cuerpo según sea necesario para nuestra comodidad porque hay niñas y niños que preguntan ¿por qué huelen mal cuando menstruamos? y entonces por eso también es que hay más ganas de no ir a la escuela porque desprendemos cierto olor y porque los niños preguntan y porque las niñas a lo mejor no saben qué contestar y esto pasa en las escuelas ni siquiera en las comunidades pasa en las escuelas de aquí de la ciudad y como no saben qué contestar estas niñas o estos niños no saben qué está pasando con ellas se les hace curioso y hasta morboso preguntar entonces es importante que sepamos que deben tener acceso a agua y que deben tener acceso a lugares privados y a baños limpios por supuesto desechamos materiales desechamos materiales usados de manejos menstruales en la basura y regularmente esos desechos se van a tirar como cualquier otra basura a excepción que vayas a algún lugar en donde tengan desechos propios para este material la siguiente por favor los productos del manejo de la menstruación quiero decirlo no tenemos en este momento en ninguna institución de salud sexual y reproductiva de la adolescente toallas libres no vamos a un centro de salud y aún no encontramos porque no están dentro de nuestras partidas justo ahorita me acercaba a platicar no está dentro de nuestros insumos médicos todavía así que una ley que nos diga que debemos tenerlo creo que nos habría la posibilidad de tener en nuestros servicios para el adolescente que se llaman servicios amigables incluso ahí empezando a tener ahí ya un material para que un adolescente pueda encontrar una toalla bueno lo que necesite para hacer su higiene menstrual la siguiente por favor en el manejo de los residuos dependerá de cada dependerá del material que se está utilizando y en este manejo de los residuos quiero ser como quiero decirles que nosotros si le damos la importancia y que a través de los 123 servicios amigables que tenemos distribuidos en todos los municipios en las unidades de salud contamos con un personal que puede ser un médico un psicólogo o un brigadista de salud que conoce sobre el tema y que puede dar estas pláticas pero también se cuenta a nivel federal en la Secretaría de Salud con un chat el chat se llama si ustedes buscan en Facebook chat como le hago y allí pueden preguntar lo que ustedes tengan duda de lo que sea papás hijos chicas chicos todos pueden preguntar y a través de una de del uso de ciertos códigos las preguntas se van al especialista adecuado porque hay ginecólogas psicólogos médicos generales hay orientadoras educativas trabajadoras sociales y contestan la pregunta con respecto a su perfil académico para llevar la mejor respuesta a los y a las adolescentes sin embargo encontramos que muchas de estas preguntas no se hacen en este chat y las preguntas que se hacen en este chat muchas veces son por papás o mamás y eso está bien porque si no tenemos las herramientas para poder decirle a nuestros hijos está bien que utilicemos las herramientas para que podamos dar la información la siguiente por favor en las toallas sanitarias bueno sabemos no quiero ahondar mucho en esto porque por los temas que logro percibir yo creo que más sobre cómo poder sacernos del material aquí el punto y sobre estos son los temas que nosotros hablamos cuando damos las pláticas a los chicos y a las chicas en las preparatorias y secundarias en nuestra población objetivo es de 11 a 18 años a 19 años cuando la comunidad no tiene un servicio amigable nosotros vamos a la comunidad hoy mismo están en el nuevo naranjo de Tecpatán está la psicóloga el médico y un brigadista dando temas de salud sexual y reproductiva higiene menstrual uso de adecuado de preservativo femenino y masculino y dando pláticas sobre qué método de planificación familiar cuando quiere iniciar su vida sexual activa el chico o el adolescente entonces cuando no tenemos un servicio amigable el camión que tenemos en la Secretaría de Salud que es un proyecto llamado educex el educex que es un camioncito que es un consultorio rotante va a la comunidad y da estas pláticas nuestra población objetivo repito eso es de 11 a 19 años y la población objetivo específico del camión es a comunidades que no tengan acceso a tanta información y cuando digo tanta información me refiero a que a lo mejor no hay señal de celular me refiero a que a lo mejor no hay prepa me refiero a que a lo mejor no tienen escuela que son comunidades como más lejanas y con menos comunicación hacia las hacia los distintos medios que pudieran estar informándonos sobre esto en la siguiente por favor bueno también como se usaba el tampón la siguiente por favor copa menstrual eso es lo que presentamos nosotros cuando llegamos a las unidades la siguiente por favor que creo que es la del final y bueno este es el material con que nosotros trabajamos desde la Secretaría de Salud y son las pláticas disponibles para todo el sistema de educación este año pretendemos dar son 93 mil personas en educación que están por recibir capacitaciones no tenemos un alcance todavía tan grande pero lo que si hacemos es hacer reuniones vía Zoom y vía Telmex para poder cubrir el mayor número de pláticas a profesores para sensibilizar en el tema de salud de higiene menstrual y que ellos a través y que nosotros a través de los maestros podamos llegar a los adolescentes gracias procederemos a escuchar el tema sobre gestionar la menstruación desde las comunidades quien lo impartirá Abril Paez Rosano previamente leo su semblanza curricular estudió la doble licenciatura en ciencia política y relaciones internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México su trayectoria profesional se centra en el tercer sector en organizaciones como CEPAL la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Fondos Semillas Actualmente es directora de operaciones humanitarias de cadena internacional y ha estado a cargo de más de 150 intervenciones humanitarias en México y el resto del mundo además de su trayectoria laboral es activista del movimiento feminista y pertenece al eje de educación en menstruación digna México sus temas de interés son acción humanitaria de género movilidad humana desigualdad y pobreza muchas gracias bueno para quien no conozca cadena somos una organización que nos dedicamos a la ayuda humanitaria en contextos de desastres y crisis y quiero empezar preguntándoles una cosa muy chiquita que es alguien me puede dar un ejemplo de un desastre natural en Chiapas temblores que más ok tsunami muy bien bueno pues esta pregunta es una trampa porque no existe tal cosa como un desastre natural existen los desastres existen los fenómenos que siempre han existido y van a seguir existiendo lo que convierte un fenómeno en un desastre en nuestro contexto y en cualquier parte del mundo es que una comunidad una población un individuo no está preparada por las condiciones de vulnerabilidad que tiene ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos presentando el día de hoy? el tema de la gestión menstrual es uno de los temas más visibilizados en las situaciones de desastre y de crisis humanitarias ¿por qué? porque como les dije todas las problemáticas estructurales que existen en las comunidades en los estados en los países se ven más asentadas cuando ocurre un desastre y el tema de la gestión menstrual por supuesto que no es la excepción y me gustaría estarles hablando desde la teoría y desde los libros pero se los estamos contando desde la experiencia desde lo que hemos visto en campo que sucede cuando ocurre un desastre antes, durante y después que en un lugar como Chiapas esto es prácticamente todos los días ¿qué pasa en las crisis humanitarias? como ya les mencioné es muy común ¿qué es lo primero que hacen las personas cuando ocurre un desastre? un centro de acopio últimamente afortunadamente ya está mucho más visibilizado y se empiezan a pedir productos de gestión menstrual pero es muy nuevo antes era de los temas más olvidados y absolutamente nadie se acordaba que las personas menstruaban y ¿qué pasa? pedimos atún toneladas de atún pero nadie se acuerda de la ropa interior nadie se acuerda del tema de los baños de cómo van a hacerse todo el tema del sanamiento y los desechos y por supuesto lo más importante el tema de los productos en sí mismo para gestionar la menstruación ¿y por qué esto es importante? porque hemos visto y está documentado que no nada más en México sino en todo el mundo las niñas adolescentes mujeres y personas menstruantes por el tema del tabú con tal de ocultar que están en el periodo menstrual recurren a todo tipo de acciones que la ponen en una situación de aún más vulnerabilidad durante un desastre para poder contar con estos productos temas de abuso sexual porque tienen que estarse escondiendo temas de hacinamiento en albergues Chiapas es uno de los estados donde tenemos más presencia de personas en situación de movilidad ¿cuándo? ¿cómo se imaginan ustedes que estas personas gestionan la menstruación si se están moviendo de un lugar a otro sin absolutamente nada de pertenencias? ¿qué baños utilizan? ya digamos toda la parte estructural que estamos visibilizando es importantísima ahora imagínense esta problemática multiplicada y asentada por las vulnerabilidades que existen durante las crisis y los desastres ¿qué hicimos desde nuestra organización? desde hace casi cinco años vimos que durante los desastres las organizaciones y las entidades gubernamentales nunca centraban las respuestas en el tema de la gestión menstrual y no es que esté mal claro que hay prioridades inmediatas que se tratan de salvar la vida pero lo que estamos visibilizando aquí es un tema completamente nuevo y que las instituciones y la mayoría de las organizaciones humanitarias este tema lo tenían completamente en el olvido ¿y qué es lo que empezamos a ver en campo? precisamente en Chiapas y Oaxaca que cuando llegábamos a una comunidad para ayudar por algún tipo de desastre veíamos que las mujeres cuando recibían las toallas desechables nos comentaban que eso era un insumo que ellas no iban a poder continuar usando ¿por qué? porque no había tiendas porque eran sumamente costosas porque preferían tener comida para la familia que comprar una toalla desechable y que todos esos productos de insumos que pensamos que estamos llevando para ayudar en realidad no estaban para nada contextualizados a la realidad de las comunidades en nuestro país y yo les estoy hablando específicamente de las comunidades indígenas y algunas comunidades rurales entonces ¿qué fue lo que hicimos? creamos un proyecto que se llama Abordando nuestras reglas porque vimos que la mayoría de las mujeres en las comunidades indígenas tienen como una profesión el tejer y el bordar entonces si tú llegabas a una comunidad simplemente a repartir insumos y a darles cualquier tipo de información para tratar de minimizar los riesgos para la gestión del riesgo descubrimos que por mandato de género las mujeres nunca se identificaban como las que tenían que poseer ese conocimiento para poder prevenir los desastres cambiaba mucho si llegábamos a una comunidad a decirles que íbamos a enseñarles a abordar algo y entonces las mujeres se involucraban en estos talleres ¿y qué fue lo que descubrimos? que las mujeres de las comunidades utilizaban trapos no les estoy diciendo el hilo negro de la historia nuestras propias bisabuelas incluso algunas abuelas los utilizaban ¿y cuántas de nosotras y nosotros creemos que estos trapos son algo antihigiénico y problemático? tenemos ese problema ese estigma en la cabeza cuando la realidad es que el trapo nunca fue el problema el problema es la sociedad que nos ha hecho pensar que ese trapo con sangre es algo sucio algo que tenemos que esconder algo que no podemos colgar donde estamos lavando el resto de la ropa porque es algo antihigiénico claro que si esa pieza de ropa que se ha utilizado no nada más en México porque ese es un proyecto que replicamos en más de 16 países y les digo en todos los lugares ocurre exactamente lo mismo no importa el país en el que estemos las mujeres históricamente gestionan la menstruación con todo tipo de insumos que también desconocemos entonces si ese trapo por tabú lo dejas mojado mal secado lo escondes en un cajón en una bolsa de plástico por supuesto que por temas de la humedad es un insumo que es un foco potencial de infección eso cambia completamente si tú a través de la información a través de cambiar el diseño para que se ajuste y que no sea incómodo visibilizas que el trapo nunca fue el problema sino el tabú que existía en la comunidad y en nuestro país al respecto siguiente por favor entonces creamos este proyecto que se llama abordando nuestras reglas que consiste en llegar a una comunidad en el país y en otras partes del mundo donde enseñamos todo tipo de información que tiene que ver con la estructura social de los tabús que existen claro que para esto también se tiene que hacer un levantamiento de información en campo y esto es algo que de verdad quiero visibilizar en este foro no todas las comunidades no todas las personas tienen un tabú sobre la menstruación y lo que nosotras creemos desde nuestros privilegios sobre lo que es gestionar la menstruación no es lo mismo en cada una de las comunidades que existen en el país entonces si es un tema que ustedes van a trabajar empecemos por cuestionar nuestros propios tabús y se los digo porque seguramente muchas de las cosas que han escuchado en esta plática y en este foro lo acaban de escuchar por primera vez estoy segura de eso porque a nadie nos enseñaron todos estos temas desde que nos educamos ya sean escuelas públicas o privadas y si nosotras y nosotros mismos lo estamos escuchando por primera vez no podemos pretender que tenemos la solución para todo el tema de la gestión menstrual en el país y mucho menos en todas las comunidades entonces empecemos por ahí por cuestionar nuestros propios tabús por educarnos a nosotros y nosotras mismas y construir y deconstruir lo que hemos aprendido sobre esto que de verdad sería una charla completa sobre todo los mitos que existen cuándo se inventó la copa cuándo se inventó la toalla porque las toallas higiénicas desechables huelen feo si o no la mayoría va a decir que si pero es la sangre lo que huele feo es la toalla hay muchas cosas que en verdad cuando las escuchen se van a sorprender y siempre al final la culpa va a ser del estigma que existe y en este proyecto entonces lo que hacemos es entender muy bien qué utilizan las mujeres de las comunidades y aprovechamos ese conocimiento para diseñar prototipos que sean sostenibles todas las mujeres y las personas menstruantes y las niñas y adolescentes tienen ropa no todas desafortunadamente pero la mayoría sí qué pasa cuando en una situación de desastre llega un acopio algo que siempre les va a llegar es atún y ropa entonces de esa ropa se puede volver a replicar el hacer la toalla y yo no les estoy diciendo de ninguna manera que el hacer una toalla reciclable es la solución para el problema de la gestión menstrual es una de las alternativas pero esto es un puente para visibilizar que existe un tabú y este tabú lo que va a hacer es sacar a la luz todo el mandato de género todo el problema estructural que existe y todas las desigualdades que van a existir en la comunidad en donde estamos trabajando y esto también es un llamado de atención para hacerles ver y hacerles saber que cuando se trabaja el tema de la gestión menstrual no se puede trabajar aislado de temas de agua y cenamiento no se puede trabajar aislado de temas de salud sexual y reproductivo no se puede trabajar aislado de temas de educación no se puede trabajar aislado de temas de violencia basada en género todo está íntimamente ligado y si no se trabajan todos los componentes como un proyecto en conjunto es un proyecto que no va a funcionar siguiente ¿qué es lo que hacemos? hicimos una metodología que se llama círculo de mujeres donde como les repetí la intención no es ofrecer una solución a la pobreza menstrual que existe en las comunidades porque eso sería muy ambicioso desde una organización de la sociedad civil ojalá si lo pudiéramos hacer pero ¿qué es lo que hacemos? un detonador para que las mujeres niñas, adolescentes y personas menstruantes dejen de pensar que sus problemas personales como el ciclo ovulatorio menstrual es algo que se tiene que quedar callado es algo que se tiene que empezar a hablar y cuando se empiece a hablar se van a empezar a visibilizar todas las problemáticas comunitarias que existen para esta población entonces lo que hacemos es que creamos estos círculos en esto es una foto que ven a la izquierda donde hacemos el mismo taller en Kenia que en eso es un taller en Chiapas entonces ¿qué es lo que cambia? simplemente el prototipo en Kenia las mujeres no utilizan las mujeres es una comunidad en Turcana donde no utilizan ni siquiera calzones y cuando tienen la menstruación lo que ocurre es que se quedan sentadas en el desierto con un hoyo y no pueden asistir obviamente a la escuela porque no tienen nada con que gestionar la menstruación entonces se quedan varios días ahí y ellas son consideradas como personas sucias que no pueden ni siquiera convivir con la tribu durante esos días y eso no es muy alejado con lo que pasa en nuestro país y mucho menos con lo que pasa en Chiapas quiero contarles de un caso específico siguiente aquí les estoy simplemente dejando más fotografías de los talleres que hacemos en comunidades siguiente eso es también ejemplo de trabajo que hacemos en escuelas con adolescentes y niñas igual se tiene que trabajar también todo el tema de las masculinidades a mí me da mucha emoción ver que haya tantas mujeres aquí al mismo tiempo me da tristeza que no haya hombres queriéndose interesar en este tema porque como ya lo han mencionado hasta el cansancio las personas que han expuesto aquí es un tema de todas y todos no podemos dejar de lado el hecho de que los hombres niños adolescentes escuchen y sepan sobre esto porque como ya nos dijo Anaí cualquier hombre niño adolescente tiene alguien a su alrededor que tiene que gestionar la menstruación y entonces también son potenciales aliados para poder cambiar todo el tema de la gestión menstrual siguiente por favor y como ya les dije también se trabaja en contextos específicos que es con población en situación de movilidad no podemos pretender tampoco que darle una toalla reciclable a una mujer niña adolescente o persona menstruante que se está moviendo de un lugar a otro por nuestro país va a poder estar lavando la toalla reciclable por supuesto que no tiene que haber una solución adecuada dependiendo para la necesidad y para el contexto y bueno esta fotografía que les estoy poniendo aquí ya para terminar mi participación es la tomaron sin que yo me estuviera dado cuenta que la estaban tomando es en una comunidad en Chiapas que se llama Miguel Hidalgo que está a una hora de Chiapas de Corzo fue una comunidad que llegamos durante el sismo de 2017 que quedó completamente destruida y como estaba tan alejada no se pudo encontrar hasta tres semanas después cuando estaban haciendo un sondeo en helicóptero entonces llegamos a esa comunidad que es una comunidad indígena para hacer un proyecto de reconstrucción porque todas las casas estaban destruidas y cuando quisimos trabajar el tema de la gestión menstrual descubrimos que había un problema estructural muy grande de tema de violencia basada en género de machismo y ¿qué fue lo que pasó? a mí me llamó mucho la atención que esta mujer que está aquí que se llama Amparo es una mujer que tiene mi edad mi misma edad 29 años que vivía en esa comunidad y que tenía una realidad completamente diferente y yo me acercé a ella porque vi que tenía una habilidad impresionante para bordar como de máquina de coser y yo le dije estoy impresionada de cómo bordas puedo sentarme contigo quiero ver cómo estás haciendo tu toalla y me senté con ella y para no hacerles la historia larga después de media hora de plática me contó que las mujeres en esa comunidad no podían utilizar la ropa que querían no podían bailar no podían estudiar no podían trabajar no podían hacer prácticamente nada más que cuidar y cocinar era lo único que podían hacer las mujeres y ella se sentía muy frustrada porque su mayor sueño era estudiar y entonces toda la comunidad la hacía sentir a ella como si fuera una bruja y estuviera loca porque ninguna persona para empezar ella nunca lo había hablado esto con otra mujer a su alrededor porque sentía que la iban a juzgar pero con las pocas personas que sí lo había hablado que era su propia familia los profesores del colegio la hacían sentir que ella estaba mal por querer desear estudiar y entonces un día se desesperó y se intentó quitar la vida y eso fue una semana antes de este taller entonces cuando a mí me contó esa historia yo le dije no sé qué decirte pero lo único que te puedo decir es que deberías de hablarlo con todas estas mujeres que están a su alrededor que era la primera vez que se sentaban todas juntas a hablar de algún tema que en ese caso fue el pretexto de la gestión menstrual y entonces cuando las otras mujeres empezaron a escuchar lo que ella decía empezaron a decir que ellas también querían hacer otras cosas que no nada más era cuidar y entonces después de un rato de platicar todas ella solita dijo acaban de darme una razón para seguir existiendo yo ya no me quiero morir yo ya sé que no estoy loca y ya sé que no soy la única que piensa así y yo voy a luchar hasta el último día para poder hacer lo que quiero y hoy cuatro años después ella no pudo estudiar una carrera porque claro que hay muchas barreras estructurales y económicas para moverse de esa comunidad pero sí tiene un emprendimiento en donde ella es la primera mujer veterinaria que tiene crías en la comunidad y hay muchas otras mujeres que siguieron su ejemplo y están teniendo otro tipo de profesiones contextualizadas a su comunidad entonces les estoy contando esta historia porque quiero que visibilicen como el tema de la gestión menstrual está ligada a muchos aspectos de todas las personas niñas y adolescentes que tienen esta problemática entonces también es un puente de entrada para trabajar muchas otras problemáticas en nuestro país y pues obviamente invitarles a que desde sus propios espacios no tienen que ir a la comunidad más alejada en verdad nosotras y nosotros mismos tenemos muchos tabúes que si empezamos a cambiar de verdad lo hemos visto no se los digo desde el libro lo hemos visto desde la práctica si empezamos como dijo ahí en nuestro metro cuadrado esto se va replicando entonces es una invitación para que acojan el tema lo visibilicemos hablemos de menstruación con todas las letras que tiene y no se necesitan millones de pesos para trabajar este tema si entendemos las necesidades como son para crear una solución que realmente vaya de acuerdo a las problemáticas muchas gracias escucharemos enseguida los testimonios de las adolescentes Iliana Mercedes López y María José Chacón respecto a la menstruación parece increíble que en la actualidad la menstruación siga siendo un tabú aún falta mucho camino por recorrer hola buenas tardes mi nombre es Iliana Mercedes López Velasco tengo 14 años y soy originaria del municipio de Jitotol actualmente curso el tercer grado de secundaria y soy integrante de la primera escuela del fortalecimiento de liderazgo para las adolescentes en Chiapas es un gusto para mí ser la voz de las niñas y adolescentes en Chiapas y venir a compartirles mi aprendizaje que tuve en mi proceso de formación en la escuela de liderazgo que se implementó por parte de la Secretaría de Igualdad de Género durante mi aprendizaje comprendí la importancia de hablar de la gestión digna de la menstruación comprendí que no es un lujo es un derecho es un derecho humano al agua al saneamiento a la educación y al no faltar a la escuela por estar menstruando la menstruación es algo muy personal por eso es muy importante que se respete el derecho a las mujeres y a las niñas a la privacidad a contar con materiales adecuados o instalaciones necesarias con las que se garanticen nuestra seguridad y comodidad hoy es importante mencionarles que todas las niñas y adolescentes tenemos derechos a la gestión digna de la menstruación es importante reconocer que la forma de la forma que gestionamos nuestro sangrado menstrual que productos utilizamos que consecuencias tiene para nuestra salud y como nos llega esta información la falta de información crítica hace que los tabúes se posicionen como verdades y que a través de estos se legitime y se normalice la vulneración de los derechos fundamentales limitando la vida de los cuerpos menstruantes convirtiendo la menstruación en un factor de desigualdad tanto económica laboral y de acceso a la educación quiero compartirles que cuando acudí a mi escuela de liderazgo aprendí que es un proceso natural de mi cuerpo después de este aprendizaje he podido vivir mi proceso menstrual como algo natural libre de estereotipos en mi escuela tuve la oportunidad de compartir este tema hoy aprovecho este espacio para mencionar la necesidad de que las niñas y adolescentes conozcan y vivan de manera digna la menstruación y se garanticen nuestros derechos porque cuando en mi escuela tuve la posibilidad de hablar sobre la menstruación al finalizar este tema se me acercó una compañera de mi clase que ella es originaria de una comunidad tzoque de mi municipio y me dijo de que cómo podía hablar tan libremente de estos temas porque a ella su mamá en su casa no le permitía hablar de esto y menos que los hombres de su hogar se enteraran que estaba menstruando tampoco podía asistir a clases hasta que terminara su ciclo menstrual es por esto que necesitamos un espacio donde todas las niñas y adolescentes nos garanticen vivir una menstruación libre digna y libre de tabús ninguna niña debería sentir vergüenza por menstrual muchas gracias hola muy buenos días mi nombre es María José Chaco Martínez soy actual estudiante de la escuela de liderazgo de adolescentes en la modalidad virtual a través del centro de capacitación virtual de la Secretaría de Igualdad de Género ahí mi experiencia ha sido divertida e interactiva sobre temas como mi sexualidad cómo manejar mis emociones cómo comunicarme con las personas adultas y en específico en el módulo de mi salud sexual y gestión menstrual ahí he aprendido acerca de las formas que puedo cuidar mi salud sexual entre ellas dedicarme tiempo a mi cuerpo por ejemplo regalarme un baño mirarme al espejo y darme un abrazo así como también las abuelas y las mamás no decían nada cuando les bajaba su regla pero ahora es diferente y la menstruación es un derecho humano y es parte de mi desarrollo muchas gracias procederemos a las mesas de trabajo para revisión y retroalimentación de la iniciativa la cual será moderada por Rodrigo Israel de UNICEF Chiapas a quien les cedo la palabra bueno buenas tardes gracias por estar aquí con nosotras con nosotros gracias por por participar y pues por todo lo que nos compartieron aquí las colegas que están en el presidium verdad vamos a pasar a hacer las mesas de trabajo la dinámica como ustedes saben vamos pues han sido temas muy interesantes y la verdad que no hemos querido cortar porque pues estamos aprendiendo todas y todos entonces tenemos pensado ahorita hacerlo de las mesas de trabajo y después está pensado un taller que que nuestras colegas de cadena el que les presentó ahorita Abril han dado verdad sabemos que algunas personas no se van a poder quedar todo el evento pero todas las personas que si se puedan quedar si les pediríamos el favor que lo hicieran para que aprovechen vean como es la metodología y demás verdad entonces vamos a pasar a formar cuatro grupos son cuatro mesas nos va a estar ayudando a coordinar tanto cadena como menstruación digna y UNICEF entonces van a ser como círculos de confianza vamos a hacer una de este lado otra de este lado otra de este lado y otra de aquel lado vamos a mover ahorita las mesas y ahí vamos a estar exponiendo estos temas vamos a dar alrededor de 25 minutos para levantar todas sus ideas sus iniciativas posteriormente este taller también vamos a estar pues atentos por si después se les hace alguna idea más verdad o sea sabemos que no hay mucho tiempo aquí pero todo lo que puedan ahorita soltar para anotarlo y procesarlo y ver cómo lo incorporamos a la iniciativa verdad va a ser muy enriquecedor entonces pues muchas gracias y les pediría que si un aplauso pues a nuestros colegas del presidio por favor y vamos a pasar a hacer estos círculos todas y todos por favor ayúdenos así a mover su sillita y 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 Gracias. 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 ¿Nos ayudas aquí con el micrófono, porfa? Gracias. 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 Adelante. 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 Buenas tardes. Mi nombre es Carla Moguel y, pues, pertenece, bueno, pertenezco al Grupo 1 y estuvimos hablando sobre la educación y vimos varios factores como lo social, vimos cómo se nos fueron enseñando solo la menstruación. Entonces, la última pregunta fue cómo podemos educar a la sociedad para que tenga la importancia de la menstruación. Y, como conclusión, llegamos a que el tema, bueno, para mí, voy a hablar en particular, para el tema no tendría que ser en sí menstruación porque ya en nuestra mente nos separa, ¿no? Solo para mujeres. Entonces, tendría que ser un tema más amplio como la sexualidad. De hecho, yo soy sexóloga y los sexólogos hemos estado manifestando la importancia de la educación sexual desde edades tempranas, que es desde la, desde la kinder, ajá, este, que empiecen los niños a reconocer su cuerpo, a tener contacto con él, a que no nos dé asco cualquiera de las funciones de nuestro cuerpo hasta la menstruación, ¿no? Por ejemplo, si estamos mal y vomitamos o si nos hace mal del estómago y nos manchamos, ¿no? Rápido tenemos como la sensación de, de vergüenza. Entonces, cuando nosotros nos metemos a, a concientizarnos sexualmente, nos damos cuenta que este, que tenemos, ¿cómo, cómo diría? Pues, mecanismos naturales que nuestro cuerpo rige. Y entonces, por ejemplo, tanto en hombres como mujeres, cuando empezamos esta, este desarrollo de niños a adultos, hay una serie de cambios que sufre nuestro cuerpo. El, el, nuestro cerebro, el que está a cargo de este movimiento es el hipotálamo. Tiene dos funciones, uno es la reproducción y otro es lo emocional. Y entonces, si no entendemos que cuando entramos en este proceso, los adolescentes desde chiquitos van a experimentar ciertos cambios emocionales, relacionales y físicos, cuando se lo queremos enseñar en esa etapa, ya está perdido mucha conciencia, conciencialización. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas. Pues, en la mesa dos abordamos el tema sobre el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual y comienzo haciendo esta puntualización en la palabra gestión porque comentábamos con las compañeras que uno de los puntos primordiales para poder materializar esta propuesta es el poder crear conciencia, no solamente en las personas a las que se les van a entregar los productos, sino también a todas las que los circundan, porque al final del día el poder gestionar esta actividad no solamente va a requerir recursos, va a requerir planeación, va a requerir disposición por parte de quienes se van a encargar de realizar toda la distribución, sino que también nos dimos cuenta que necesita hacer un trabajo sincrónico con otras áreas de ataque para poder hacerle frente a la situación. Mencionábamos, estábamos muy acompañadas por compañeras que son educadoras y ellas mismas nos platicaban que dentro de los contextos educativos se da mucho el caso de que este tema no se habla, sigue siendo completamente tabú, no solamente en las comunidades lejanas, sino también en nuestra ciudad. Y que el hecho de que nosotros querramos darles productos gratuitos a las chicas y el tema siga sin hablarse va a ser como pues darles algo que no van a utilizar, no van a saber cómo utilizar o no van a querer recibir por el mismo sentido de decir bueno es que porque estamos tocando este tema no dentro de lo público, si es algo sumamente privado. Entonces realmente llegamos a la conclusión de que no solamente debemos de gestionar el acceso gratuito a estos productos, sino que también debemos de atacar con otras líneas de trabajo como la concientización, la educación, pues toda esta cuestión del presupuesto que sí es sumamente preocupante porque sabemos que a la hora de destinar las partidas presupuestales siempre existen estas pugnas entre los legisladores de saber si realmente es algo que vale la pena y volvemos al punto inicial, la creación de conciencia. No solamente de las personas que van a formar parte del programa, sino de la sociedad en general para que comencemos a romper estos estigmas y empecemos a decir que obviamente este derecho debe de ser garantizado por el Estado, pero también que las personas que se van a encargar de garantizarlo a través de la creación de leyes o de la modificación pues se den cuenta que no estamos hablando solamente de modificar una ley y ya y se va a quedar en letra muerta, sino que estamos buscando beneficiar a un sector de la población que es mayoritario porque sabemos que somos más mujeres a hombres en relación a la media poblacional y que pues realmente sí necesitamos un trabajo conjunto. Necesitamos analizar todos los contextos, tomar en cuenta que estamos refiriéndonos a diversas poblaciones que tienen cosmovisiones y puntos de vista sumamente distintos y ser muy cuidadosos al tejer estas redes del programa que pues obviamente sí van a beneficiar a la población pero necesitan un estudio sumamente minucioso. Bueno, mi nombre es Marta López de Zaquilnichi Mancetic. Bueno, aquí en esta mesa pues llegamos a la conclusión de que es importante de que esta iniciativa que se está haciendo pues se aterrice con los docentes en el nivel educativo. Desde allí tiene que ser la formación para que este tema de la menstruación digna sea impartido por ellos. Pero también se llegó a la conclusión que es importante también trabajar con los padres de familia y que es importante abrir como estas escuelas de madres y padres de familia para abordar este tema desde el hogar, ¿no? Que es importante pues el acompañamiento, ¿no? Desde la niñez y en la adolescencia, ¿no? En el tema de menstruación digna. También este... Compartimos que este texto que ya se está viendo en la primaria pues se pueda adecuar o ampliar este texto pero también culturalmente adecuada también, ¿no? O sea, desde lo urbano, desde lo rural como indígenas. Y yo creo que es un tema que se debe de ver estas miradas con este tema de menstruación. Porque si aquí estamos escuchando voces o testimonios de niñas que la menstruación a nivel urbano todavía existe muchos tabús, pues en las comunidades indígenas pues más aún. Entonces, esta iniciativa sí se tiene que mirar de estos dos niveles, ¿no? De los pueblos y como los pueblos urbanos también. Entonces, creemos que es importante que se vuelva una obligatoriedad para impartir este tema en las escuelas educativas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marina Tarén. Y junto con mi compañera Estoya les vamos a dar los seis puntos que estuvimos viendo en este cuarto, cuarta mesa, que es el papel de la sociedad y las comunidades escolares en la salud mensual. Pues el primero, pues dijimos que debemos de visibilizar los consejos juveniles dentro de las escuelas o los jefes de grupos que deben de llevar a los alumnos a vincularlos a ser más entorno de sociedad civil. En el segundo punto es una instalación de infraestructuras en escuelas, en tener lo que decíamos a tener un baño digno, agua y sanamiento para poder cubrir nuestras necesidades como mujeres y niñas y adolescentes. En la tercera es involucrar a los consejos escolares, a padres y madres de familias como son los comités. Es sensibilizar y crear canales de comunicación con los alumnados. También no solo crear solo un canal de que sean solo con los administrativos, sino que también sea de una forma imparcial que ellos se sientan acobijados en todos sus foros, conferencias o actividades que ellos tengan que crear. Claro que sí, hacer mención actual de la situación que vivimos al momento de hablar de una menstruación digna es también hacer una observación al recorrido de que también aquí en la ciudad, no solamente en zonas rurales, se puede llegar a vivir estas situaciones de violencia, de discriminación por los temas en los que se viven. Por eso también tomamos en cuenta que hay que mapear organizaciones de la sociedad que puedan acuerpar al alumnado en temas de derechos y exigencias. ¿Qué queremos decir o definir con esto? Que organizaciones puedan defendernos, puedan proyectarnos la información que éstas tengan para que nosotros podamos recurrir y formar una cadena de conocimiento colectivo en nuestras instituciones. Desde las pequeñas zonas en las que nosotras nos desarrollamos como alumnas y estudiantes. Otro sería también el mapeo de escuelas y vinculares con CEAP y con secretarías para poder tener un apoyo y respaldo correcto de estas mismas atenciones. Y por último tenemos crear estrategias adecuadas al contexto de usos y costumbres para difundir información. Como alumna me ha tocado llegar a ver, observar y escuchar que muchas alumnas no comparten o no pueden dar esa misma difusión del conocimiento de la información que se les otorgada por las costumbres o tradiciones. Obviamente estas costumbres que son previamente estereotipadas a las personas que son existentes y que se van desarrollando poco a poco en diferentes zonas. Si necesitamos hablar de menstruación digna, necesitamos hablar de la lucha en contra de los estereotipos que existen respecto a estos y el apoyo a las organizaciones y a las distintas instituciones gubernamentales para el respaldo de una información segura, libre y sin discriminación. Gracias. Bueno, antes de cerrar el evento teníamos un taller preparado para que aprendieran cómo es la metodología básica de las toallas ecológicas, pero nos acabamos el tiempo escuchando muchas participaciones valiosas, entonces van a estar mis compañeras de cadena en la mesa que ven al fondo para que quien quiera y necesite agarre un kit de bordando nuestras reglas donde trae el material para hacer tres toallas ecológicas que están aquí. Hay un QR que está pegado en la mesa donde pueden escanear y ver cómo son los pasos, pero las invitamos a que solamente agarren este kit si se necesita porque este kit está diseñado para llevarlo a comunidades donde las mujeres no tienen acceso a productos de gestión menstrual y que se tiene la infraestructura para hacerlo. Si conocen a alguien que lo necesite agarren el kit, si no, también están pegadas las redes de nuestra organización donde nos pueden contactar para que les capacitemos, para que llevemos este proyecto a alguna comunidad, para cualquier información que necesiten. Entonces, muchas gracias y quien quiera pueda acercarse con mis compañeras de cadena de la mesa que está al fondo. Vamos a pedir todavía que continúen en sus lugares para poder escuchar y cerrar este importante foro con la participación de la diputada Flor Alma Gómez Santis, quien hace la clausura de ello. Muchísimas gracias a cada una de ustedes, compañeras, por permanecer hasta el final de esta acción tan importante como lo es el foro con relación al derecho a una menstruación digna. Vamos a tomar muy en cuenta cada uno de los comentarios que hicieron en cada una de las mesas, créanme, y la iniciativa se va a subir. En cuanto la subamos, les vamos a compartir. Esperamos que también nos sigan ahí en las páginas y podamos hacer un frente común para que el derecho a una menstruación digna sea posible en el estado de Chiapas. Ese es el compromiso que como persona, pero también como diputada de esta legislatura, tengo hacia con ustedes y hacia con todas las personas menstruantes en el estado de Chiapas. Muchísimas gracias por todo, a cada una de las personas que contribuyeron a que esto se hiciera posible, al equipo UNICEF, a Cadena, lamentablemente por tiempos ya no podemos concluir con el taller, que sin duda es también muy importante. A las compañeras de menstruación digna, gracias por acorparnos en este foro tan importante. Y a cada una de ustedes que tuvieron que moverse para poder llegar el día de hoy a la capital de nuestro estado, que es Tuxtla Gutiérrez, y hacer presencia en el Congreso del Estado. Y firmemente les digo que esta iniciativa la vamos a seguir cabildeando, la vamos a subir y la vamos a cabildear hasta donde tope. Gracias. A nombre del Congreso del Estado de Chiapas agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y sobre todo su valiosa participación. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.